Ya, el animal, 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 animal Pulanito ¿Qué manera? Cómo él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien Él es a fulanito Que me tiene loca Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L es fulanito Que me tiene loca A mi bailando apretadito Hasta que no voten Bailando apretadito Neta, nos gastamos los chavos Que tengo en la tarjeta, mueve lo que aprieta Neta, me pongo bonita Me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo Lo que otras desean Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta L es fulanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L es fulanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te muevo y te saco lo que quieras La cintura baila cha 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 montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si pongo saca la manilla todita son de cienes Zapatos Luis Boutin, cartera Luis Bouton Le gusta la Supreme Ya me hizo chapón, pom Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Ya El animal Fulanito Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Si es Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten No es lo que aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es para mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compré una mansión A base de cadera Me compré una jupeta A base de cadera Me compré una roleta A base de cadera Aquí yo te me muevo La cintura baila chachacha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si pongo saca la manilla Todita son de cienes Zapatos Louis Boutin Cartera Louis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Lle a fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Lle a fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar Apretadito Fulanito Bailando apretadito El animal El animal El animal El animal El animal Fulanito Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Así es Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien Lle a fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Lle a fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Lle a fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te me muevo Y yo saco lo que quiera La cintura baila Cha 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 Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Pa' dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando sacas la manilla Todas son de cienes Zapato Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar El apretadito Fulanito Bailando apretadito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Bailando apretadito Cuando yo me muevo así Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pone happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a ir Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compré una mansión A base de cadera Me compré una jupeta A base de cadera Me compré una ruleta A base de cadera Tú y yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila Cha-cha-cha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si pongo saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Boutin Cartera Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a ir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Bailando apretadito Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a ir Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito 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 de mí lo que quiera que de partida desde la primera hacemos lo que no hace cualquiera y nos sale también le pula ni todo que me tiene lo que a mí bailando apretadito hoy y nos vamos a dormir él es fulanito que me tiene lo que a mí bailando apretadito hasta que el nuevo tiene lo que aprieta neta nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta mueve lo que aprieta neta me pongo bonita me pongo coqueta solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven solo para ti porque contigo tengo lo que otra vez cuando yo me muevo así se te nota que te gusta y te pones happy cuando muerde de esta fruta cuando yo me muevo así se te nota que te gusta y te pones happy cuando muerde de esta fruta el es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy nos vamos a dormir él es el fulanito que me tiende loca a mí bailando apretadito hasta que el nuevo me compro una mansión a base de cadera me compro una jupeta a base de cadera me compro una roleta a base de cadera a ti yo te me muevo y te saco lo que quiera la cintura baila cha 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 montada en cajebola el que era tu novio lo mandamos pa' la cola me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola voy a dejar 10 mujeres que tengo por ti sola yo tengo todo lo que él no tiene yo no trabajo y tú me mantienes y dime quién la detiene si pongo saca la manilla todita son de sienes zapatos louis butín cartera louis butón le gusta la supreme y a mí su chapón llegó tu sanzón el que a la vaina le pone el sazón él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy nos vamos a dormir él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que no voten de aquí vamos a bailar apretadito fulanito que manera como él consigue de mí lo que quiera quede partida desde la primera hacemos lo que nos hace cualquiera hacemos lo que nos hace cualquiera y nos sale tan bien él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy nos vamos a dormir él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que no voten de aquí lo que aprieta neta nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta mueve lo que aprieta neta me pongo bonita me pongo coqueta solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven solo para ti porque contigo tengo lo que otra desean así es para mí cuando yo me muevo así se te nota que te gusta y te pones happy cuando muerdes de esta fruta cuando yo me muevo así se te nota que te gusta y te pones happy cuando muerdes de esta fruta él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy nos vamos a dormir él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que no voten de aquí me compré una mansión a base de cadera me compré una jupeta a base de cadera me compré una roleta a base de cadera tú y yo te me muevo y te saco lo que quieras la cintura baila cha 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 montada en cajebola el que era tu novio lo mandamos pa la cola me voy a quedar contigo pa no dejarte sola voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola yo tengo todo lo que él no tiene yo no trabajo y tú me mantienes y dime quién la detiene si cuando saca la manilla todita son de sienes zapatos louis butín cartera louis butón le gusta la supreme y a mí su chapón, pom, pom llegó tu Sansón el que a la vaina le pone el sazón él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy nos vamos a dormir él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que no voten de aquí hasta que no voten de aquí vamos a bailar apretadito fulanito no el animal fulanito que manera como él consigue de mí lo que quiera quede partida desde la primera hacemos lo que nos hace cualquiera y nos sale tan bien él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que no voten de aquí dame lo que aprietan de aquí nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta mueve lo que aprietan de aquí me pongo bonita me pongo coqueta solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven pa que todos nos ven solo para ti porque contigo tengo lo que otra desean así es para mí cuando yo me muero cuando yo me muevo así se te nota que te gusta y te pones happy cuando muerde de esta fruta cuando yo me muevo así se te nota que te gusta y te pones happy cuando muerde de esta fruta él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy no vamos a dormir él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que lo bote me compro una mansión a base de cadera me compro una jupeta a base de cadera me compro una roleta a base de cadera que yo te muevo y te saco lo que quieras la cintura baila cha 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 montada en cajebola el que era tu novio lo mandamos pa' la cola me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola voy a dejar 10 mujeres que tengo por ti sola yo tengo todo lo que él no tiene yo no trabajo y tú me mantienes y dime quién la detiene si cuando saca la manilla todita son de sienes zapatos louis butín cartera louis butón le gusta la supreme y a mí su chapón llegó tu sansón el que a la vaina le pone el sazón él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy no vamos a dormir él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que no bote hasta que no bote de aquí vamos a bailar apretadito fulanito que manera como él consigue de mí lo que quiera quede partida desde la primera si es hacemos lo que no hace cualquiera y no sale también él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy no vamos a dormir él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que no bote dame lo que yo aprieta neta nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta mueve lo que aprieta neta me pongo bonita me pongo coqueta solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven para que todos nos ven solo para ti porque contigo tengo lo que otra desean así es para mí cuando yo me muevo así se te nota que te gusta y te pones happy cuando muerde de esta fruta cuando yo me muevo así se te nota que te gusta y te pones happy cuando muerde de esta fruta él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy no vamos a dormir él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que el lobo tenga me compro una mansión a base de cadera me compro una jupeta a base de cadera me compro una roleta a base de cadera a ti yo te me muevo y te saco lo que quieras la cintura baila cha 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 montada en cajebola el que era tu novio lo mandamos pa' la cola me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola voy a dejar 10 mujeres que tengo por ti sola yo tengo todo lo que él no tiene yo no trabajo y tú me mantienes y dime quién la detiene si cuando saca la manilla todita son de sienes zapatos louis butín cartera louis butón le gusta la supreme y a mí su chapón llegó tu sansón el que a la vaina le pone el sazón él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy nos vamos a dormir él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que no voten de aquí hasta que no voten de aquí vamos a bailar apretadito fulanito fulanito él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy nos vamos a dormir él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que no voten de aquí lo que aprieta neta nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta mueve lo que aprieta neta me pongo bonita me pongo coqueta solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven pa' que todos nos ven solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea así es pa' mí cuando yo me muevo así se te nota que te gusta y te pones happy cuando muerde de esta fruta cuando yo me muevo así se te nota que te gusta y te pones happy cuando muerde de esta fruta él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy nos vamos a dormir él es el fulanito que me tiende loca a mí bailando apretadito hasta que no voten de aquí me compro una mansión a base de cadera me compro una jupeta a base de cadera me compro una roleta a base de cadera que yo te muevo y te saco lo que quieras la cintura baila cha 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 montada en cajebola el que era tu novio lo mandamos pa' la cola me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola voy a dejar 10 mujeres que tengo por ti sola yo tengo todo lo que él tiene yo no trabajo y tú me mantienes y dime quién la detiene si pongo saca la manilla todita son de sienes zapatos luigutín cartera luigutón le gusta la supreme y a mí su chapón llegó tu Sansón el que a la vaina le pone el sazón él es el fulanito quien me tiene loca a mí bailando apretadito hoy nos vamos a dormir él es el fulanito quien me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que no voten hasta que no voten de aquí vamos a bailar apretadito fulanito que manera como él consigue de mí lo que quiera quede partida desde la primera si es hacemos lo que nos hace cualquiera y nos sale también él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy nos vamos a dormir él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que no voten de lo que aprieta neta nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta mueve lo que aprieta neta me pongo bonita me pongo coqueta solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven pa que todos nos ven solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea así es para mí cuando yo me muevo así se te nota que te gusta y te pones happy cuando muerde de esta fruta cuando yo me muevo así se te nota que te gusta y te pones happy cuando muerde de esta fruta él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy nos vamos a dormir él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que lo voy a tener me compro una mansión a base de cadera me compro una jupeta a base de cadera me compro una roleta a base de cadera a ti yo te me muevo y yo te saco la feciera la cintura baila cha 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 montada en cajebola el que era tu novio lo mandamos pa' la cola me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola voy a dejar 10 mujeres que tengo por ti sola yo tengo todo lo que él no tiene yo no trabajo y tú me mantienes y dime quién la detiene si cuando saca la manilla todita son de sienes zapatos louis butín cartera louis butón le gusta la supreme y a mí su chapón llegó tu sansón el que a la vaina le pone el sazón él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy nos vamos a dormir él es el fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que no voten de aquí hasta que no voten de aquí vamos a bailar apretadito fulanito fulanito yaaaaaaaaaa el animal, animal, animal animal, animal, animal fulanito que manera como él consigue de mí lo que quiera quede partida desde la primera Así es, hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no bote Bájalo que aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti, porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti, porque contigo tengo lo que otra desea Así es, baby Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no bote Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te muevo y yo saco lo que quiera La cintura baila chachacha Montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapatos Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no bote De aquí trece de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Ya, el animal, 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 animal Fulanito ¿Qué manera? ¿Cómo él consigue de mí lo que quiera? Quédé partida desde la primera Sí, es Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Baila lo que aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coquita Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es papi Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco la fequiera La cintura baila cha 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 Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola La agua deja a diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Louis Boutin Cartera Louis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar Apretadito Fulanito Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Mueve lo que aprieta Neta Nos atamos los chavos Que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta Neta Me pongo bonita Me pongo coqueta Solo para ti Porque quiero comerte Que todos nos ven Pa' que todos nos ven Solo para ti Porque contigo Tengo lo que otra desean Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te me muevo Y yo te saco lo que quiera La cintura baila chachacha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Pa' dejar 10 mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón L.A. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.A. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar El apretadito También L.A. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.A. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Mueve lo que aprieta Neta Nos atamos los chavos Que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta Neta Me pongo bonita Me pongo coqueta Solo para ti Porque quiero comerte Que todos nos ven Pa' que todos nos ven Solo para ti Porque contigo Tengo lo que otra desean Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta L.A. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.A. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compré una mansión A base de cadera Me compré una jupeta A base de cadera Me compré una roleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila cha-cha-cha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que tú tienes Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Boutin Cartera Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón L.A. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.A. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar Apretadito Fulanito Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Haciendo lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien L.A. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.A. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Mueve lo que aprieta Neta Nos gastamos los chavos Que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta Neta Me pongo bonita Me pongo coquita Solo para ti Porque quiero comerte Que todos nos ven Pa' que todos nos ven Solo para ti Porque contigo Tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta L.A. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.A. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que lo voy a tener Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Aquí yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila Cha-cha-cha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapatos Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Fulanito Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Solo para ti Porque contigo Tengo lo que otra desea Así es para mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pone happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pone happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Me compré una mansión A base de cadera Me compré una jupeta A base de cadera Me compré una ruleta A base de cadera Tú y yo te me muevo Y te saco lo que quieras La cintura baila cha-cha-cha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar 10 mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que tú tienes Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime a quién la detiene Si pongo saca la manilla Todita son de sienes Zapato Luis Boutin Cartera Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Haciendo lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Dale lo que yo aprieta Neta Nos gastamos los chavos Que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta Neta Me pongo bonita Me pongo coquita Solo para ti Porque quiero comerte Que todos nos ven Pa' que todos nos ven Solo para ti Porque contigo Tengo lo que otra desea Así es para mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Me compré una mansión A base de cadera Me compré una jupeta A base de cadera Me compré una ruleta A base de cadera Tú y yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila chachacha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Pa' deja diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Louis Boutin Cartera Louis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito El animal Fulanito Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Vándalo porque aprieta, neta Nos gastamos los chavos Que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita Me pongo coqueta Solo para ti Porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti Porque contigo tengo lo que otra desea Así es para mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que lo voy a tener Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila chachacha Montada en cajebola Al que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Pa' deja diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapatos Louis Boutin Cartera Louis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito El animal Fulanito Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quedé partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Él es el fulanito Él es el fulanito Él es el fulanito Y te pone happy Él es el fulanito Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Tú y yo te me muevo Y te saco lo que quieras La cintura baila Cha-cha-cha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Pa' dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapato Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Dale lo que yo aprieta Neta Nos atamos los chavos Que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta Neta Me pongo bonita Me pongo coquita Solo para ti Porque quiero comerte Que todos nos ven Pa' que todos nos ven Solo para ti Porque contigo Tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pone happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pone happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que uno vote Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila Cha-cha-cha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapato Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Bailando apretadito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Me compré una mansión A base de cadera Me compré una jupeta A base de cadera Me compré una ruleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco la que quiera La cintura baila cha-cha-cha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Louis Boutin Cartera Louis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Porque quiero comerte Porque quiero comerte Que todos nos ven Pa' que todos nos ven Solo para ti Porque contigo Tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pone happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pone happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Me compré una mansión A base de cadera Me compré una jupeta A base de cadera Me compré una roleta A base de cadera Tú y yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila chachacha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Pa' deja diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón ¡Suscríbete al canal!